¡Dentro de breves minutos, Súpercán será mío! Sí, sí, profesor. Ya va siendo hora de que ganemos los malos. Sí, nos da mucha, mucha. A ver, acércame esa cosa. Y ahora, nena, a portarte como una rompecorazones. Fíjate, observa, nuestra víctima empieza a dar señales de vida. Sí, mira, ya viene, ya está en el bote. Ya le tengo algo, profesor. Estoy conmigo. ¿Qué me pondría yo? ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Un caballo preso? Es que esta semana le teníamos igual que las anteriores. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Corriendo! ¡Corre, corre! ¿Qué cómo? ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Multa gorda! Perro sin bozal, incontrolado, demente. ¡Un caso más para el superagente SP! ¡Arre! ¡Arre! Gracias.